Muy buenas tardes a todos y a mi agradecimiento a los medios de comunicación que nos acompañan. Y yo quiero comenzar manifestando mi satisfacción por la firma de este convenio de colaboración para la valorización y para la mejora de la calidad del aceite de oliva, de su promoción y de la información al consumidor. Es un convenio que constituye la expresión pública inequívoca de la voluntad compartida por la Administración y los sectores de la producción industrial y la distribución para fortalecer el aceite de oliva español. Con este convenio queda patente el compromiso que asumen todos los eslabones de la cadena alimentaria en todas las actuaciones y con todos los medios a nuestro alcance. Y le quiero agradecer a Saja, a COAG, a UPA, a Cooperativas Agroalimentarias de España, a Nierac, a Soliva, a Infaoliva, a Anjet, a Sedas y a Cés, su esfuerzo para conseguir este acuerdo y su disponibilidad para colaborar para el buen fin del mismo. El sector del aceite de oliva merece este esfuerzo conjunto por su gran valor estratégico, fundado en sus connotaciones territoriales, económicas y sociales, y por ser la base de la dieta mediterránea, ese gran patrimonio cultural inmaterial registrado por la UNESCO para toda la humanidad. Los datos son prueba evidente de ello. Cerca de 2.600.000 hectáreas conforman un paisaje singular en una parte significativa de nuestro territorio. Más de 360.000 explotaciones, con casi 46 millones de jornales de trabajo por campaña y con una presencia muy relevante de las cooperativas en la amolturación. España es, además, el líder mundial en superficie, con un 24%, en producción, con un 41% y en exportación. Nuestro aceite es conocido y consumido en más de 100 países, a los que se dirigen las más de 730.000 toneladas que venimos exportando como media en las seis últimas campañas. En 2012, su valor ascendió a 1.849 millones de euros y ocupaba el cuarto lugar entre los productos agroalimentarios exportados. Pero, además, el aceite de oliva es uno de los elementos clave de la marca España, y los mejores embajadores de nuestra gastronomía, los cocineros que la han llevado a la vanguardia mundial, incorporan el aceite como base de sus creaciones. Pues bien, el convenio que acabamos de firmar va a permitir incrementar los trabajos específicos sobre calidad y control y potenciar la coordinación de las actuaciones desarrolladas en materia de información y promoción, bien sea por el ministerio o por el propio sector. En nuestro caso, a través de los trabajos desarrollados en 2013, en el marco de la Unión Europea, con la aprobación de los reglamentos que han desarrollado normas de comercialización, armonización, cooperación e intercambio de información sobre controles de calidad. En el ámbito nacional, se ha establecido, mediante Real Decreto, la obligación de presentar los aceites de oliva a los consumidores del canal Horeca en envases etiquetados y probustos en un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original. Con esta medida, en vigor desde el 1 de enero, nos colocamos en la vanguardia de la Unión Europea, garantizando al consumidor una mejor información. Y en materia de promoción, disponemos de instrumentos, como los premios a los mejores aceites de oliva en Virgen Extra y el Premio Alimentos de España, semanas específicas sobre este producto, convenios con la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea y Comparadores y una mesa específica en el Grupo de Trabajo de Internacionalización del Sector Agroalimentario. El sector también trabaja en esta materia, con nuestro apoyo y el de la Unión Europea, a través de los programas de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva, dos de los cuales se están desarrollando en este momento, uno en el mercado interior y otro en India e Indonesia, o también el programa comunitario Original Flavors de Mediterranean Essence, en el que participa la DEO de Baena. Pues bien, en este marco, el convenio supone un paso adelante, yo diría que histórico, de unión de fuerzas en torno a un alimento al que tenemos que otorgar entre todos el valor que tiene y representa. Para ello, el convenio prevé cuatro grandes líneas de actuación. En primer lugar, con el objetivo de reforzar la calidad de los aceites de oliva, promoviendo la puesta en marcha de sistemas de autocontrol. Y se tendrá especial atención con la conservación de la calidad en la fase de almacenamiento y de la distribución, elaborando guías de buenas prácticas consensuadas entre el sector de la producción y el de la distribución. Y en esta línea, el Ministerio se compromete a reforzar las campañas oficiales para el control de calidad en todas las fases, impulsando el desarrollo de la trazabilidad como instrumento de control a lo largo de la cadena. Por otra parte, aportaremos estudios técnicos sobre la tipificación de los aceites y la vida útil del producto, así como las denominaciones de venta y el uso de menciones facultativas en el etiquetado e investigaciones de mercado sobre la percepción de los consumidores. En segundo lugar, se fijan en el convenio de actuaciones de mejora de los procedimientos de evaluación de la calidad. Y ya se está culminando un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y la Interprofesional para la búsqueda de un método que complemente al panel test en relación a sus características organolépticas, mejorando la clasificación y control de la calidad de los aceites. Asimismo, trabajamos en la formación continua de los jefes del panel de catadores. De hecho, en el mes de mayo, el Ministerio va a organizar un curso específico para ellos y se ha abierto a los paneles no oficiales el sistema de control anual de los paneles de catadores que realizan el control oficial. El convenio establece también el objetivo de garantizar la máxima homogeneidad de los resultados en el funcionamiento de los paneles de catadores. Para ello, se ha colaborado con la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, redactando documentos de armonización de criterios. Y como complemento de las dos líneas anteriores, el texto firmado incide en el refuerzo de la colaboración institucional. Para ello, el Ministerio va a promover la constitución de una mesa de coordinación de la calidad del aceite de oliva, integrada por representantes del departamento y de las comunidades autónomas, en la que podrán participar las asociaciones de la interprofesional del aceite de oliva, los consejos reguladores de las intervenciones de origen y las asociaciones de la distribución. Finalmente, como cuarta línea, el convenio mejora la colaboración en materia de promoción e información al consumidor, mediante la coordinación entre el Ministerio y las asociaciones para realizar actividades de formación para consumidores, principalmente en puntos de venta y en centros educativos, dirigidas a dar a conocer las características, cualidades, tipos y presentaciones de los aceites en el mercado. Y, además, hay que reforzar la formación del personal responsable de compras, ventas y marketing en las empresas de distribución. Y, por último, se reflejan en el convenio las actividades relacionadas con la promoción y la comunicación, aspectos clave para acceder a nuevos consumidores y nuevos mercados. En esta línea, las tareas fundamentales se refieren a la planificación y coordinación del diseño y realización de campañas institucionales de promoción que anualmente se lleven a cabo por el Ministerio en el marco de sus posibilidades presupuestarias. Por otro, las asociaciones firmantes trabajarán en la coordinación de sus tareas de comunicación, acordando mensajes, contenidos e información en los diferentes soportes divulgativos y promocionales. Se trata, en definitiva, de mejorar la percepción del valor por parte de los consumidores del denominado oro líquido y estos son los principales objetivos que contempla este convenio, para cuyo seguimiento se pondrá en marcha una comisión específica que podrá crear su grupo de trabajo. Un convenio que es buena prueba de que unidos se consigue más y se avanza mejor en el desarrollo de un alimento de gran valor y en el fortalecimiento del sector que lo produce, elabora y comercializa, que es tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.